Vamos a continuar con el tema 13 donde lo habíamos dejado. Nos faltaba por ver el apartado 4, dinámica de población en un sistema explotador explotado. Recordemos, la explotación era un tipo de interacción entre dos especies en la que una obtiene un beneficio y la otra se ve perjudicada. Ya hemos visto que las especies explotadoras afectan negativamente a las especies explotadas y esto se manifiesta en último término en un control de los tamaños poblacionales. Pero ese control también es mutuo porque el tamaño de población, por ejemplo, de una presa, si disminuye mucho, pues también afectará negativamente al tamaño de la población del depredador que se alimenta de ella. Así que este tipo de control mutuo de los tamaños de poblaciones se puede ver especialmente claro en sistemas depredador-presa muy especializados, muy específicos. Es decir, donde una presa tiene un único depredador y ese depredador se alimenta únicamente de la presa. El ejemplo que vamos a ver corresponde a esa situación, corresponde a un sistema depredador-presa donde el depredador es el lince y la presa es la liebre. Esta situación ocurre en una zona de latitud alta, en Canadá, que es de donde proceden estos registros. Estos registros, que si os fijáis en los años que aparecen en el eje de las X, abarca un periodo de 200 años y aquí tenemos un valor que es equivalente o indicador del tamaño de la población de estas dos especies, procede de la compañía peletera de la bahía de Hudson, en Canadá. Y esta compañía, durante 200 años, estuvo anotando el número de pieles de liebres y linces, entre otras especies, que comercializaba. Y ese número de pieles, lógicamente, es proporcional al tamaño de la población de esas especies en cada año. Bueno, pues si nos fijamos en la línea roja, que corresponde al tamaño de población de la liebre, vemos que tiene unas oscilaciones periódicas. Sube unos años, baja otros años. Y si nos fijamos en la línea azul, que corresponde al lince, a su depredador, vemos que sufre oscilaciones similares, aunque generalmente de amplitud menor. Y fijaros también que siempre la línea azul está ligeramente desfasada con respecto a la línea roja. Es decir, cuando cae la población de liebre, al poco tiempo también cae la población del lince. Cuando se recupera la población del liebre, al poco tiempo se recupera la población del lince. Bueno, esto parece bastante lógico. Pero vamos a ver ahora si este tipo de oscilaciones los podemos obtener utilizando modelos matemáticos. Para esto vamos a ver el modelo de Lotka-Volterra, que es un modelo que recrea la dinámica de población entre un depredador y una presa. Cuando el depredador solo se alimenta de esa presa y esa presa solo tiene ese depredador. Bueno, como hemos visto en otros modelos, es una situación ideal que no siempre se cumple, pero nos permite construir un modelo que luego se podría ir mejorando. Nuestro punto de partida es la ecuación logística de crecimiento de poblaciones aisladas. Esta ecuación que ya conocemos, os recuerdo los términos. Este primer término es la tasa instantánea de cambio del tamaño de la población. R sub m es la tasa instantánea de crecimiento per cápita máxima que tiene esa población. N es el tamaño inicial de la población, un número de individuos. Y el término del paréntesis, si recordáis, era esa corrección que incluíamos para que todo este término tendiera a cero a medida que el tamaño de la población, n, se acerca a la capacidad de carga K. O sea, que este término hacía de freno del crecimiento de la población por efecto de la competencia intraspecífica. Bien, vamos ahora a modificar esta ecuación para el caso de una población depresa que cuyo tamaño de población está siendo controlada por un depredador. Pues fijaos, la ecuación es muy similar. Aquí tenemos la tasa de incremento instantáneo del tamaño de la población, lo mismo que veíamos aquí. Aquí tenemos R, la tasa instantánea de crecimiento de la población de la presa. N, el tamaño de la población al inicio. Y lo que hemos sustituido es este término, que era el freno que la competencia intraspecífica producía sobre el crecimiento de la población, por este otro término. Vamos a ver qué significa este término. Bueno, cuando una población depresa está controlada por un depredador, generalmente el tamaño de la población nunca se acerca a la capacidad de carga, porque ya el depredador se encarga de mantener tamaños poblacionales relativamente bajos. Pues en esas circunstancias realmente este término va a tender a uno, con lo cual podemos despreciarlo, vamos a eliminarlo. Y en su lugar vamos a incluir un término que es este, que lo que hace es restar al incremento de la población producido por natalidad, le restamos la cantidad de presas que mueren por depredación por unidad de tiempo. ¿Y cómo calculamos eso? Bueno, pues el número de muertes por depredación dependerá lógicamente del tamaño de la población de depredadores, que es lo que tenemos aquí, N sub D. Pero también dependerá del tamaño de población de presas, N sub P, porque si tenemos muchos depredadores, pero apenas tenemos presas, pues no puede haber muchas muertes por depredación. Pero luego también nos falta otro término, que es esta P que viene aquí, que sería la tasa de depredación. Es decir, una medida de lo eficaz que es el depredador a la hora de capturar presas. Pongamos, por ejemplo, si tenemos un depredador muy eficaz, que presa que ve, presa que caza, pues este término será muy elevado. Pero si tenemos un depredador torpe al que se le escapan todas las presas, pues aunque haya muchos depredadores, el número de muertes que producen va a ser pequeño. Entonces este valor de P será bajo. Aquí tenéis la explicación de los términos nuevos que hemos introducido en esta ecuación. Bueno, pues simplemente con esta modificación ya tenemos una ecuación que nos permite calcular el cambio del tamaño de la población de presa en función del tamaño de la población de depredador y de otros términos que intervienen. La R, la tasa instantánea per cápita de reproducción de la presa, y esta P, que es la tasa de depredación. Vamos a ver ahora la ecuación que podemos construir para la población de depredador. Bueno, pues el depredador tendrá también una tasa instantánea de crecimiento, diferencial de n sub d, d de depredador, partido por diferencial de t. Vamos a partir, en este caso, no de la ecuación logística, sino de la ecuación exponencial. Es decir, la ecuación que veíamos al principio, pero aquí he quitado el término S del crecimiento, perdón, del freno que supone al crecimiento de la población la competencia intraspecífica. Claro, esto sería una ecuación de crecimiento exponencial. Pero, ¿qué frena el crecimiento del tamaño de la población de depredador? Lógicamente, la disponibilidad de presas. Vamos a hacer una pequeña modificación en esta ecuación. No sé si recordáis, cuando presentamos este valor, la R, por primera vez, es la tasa instantánea de crecimiento de la población per cápita, esta R se puede descomponer en dos componentes. La tasa instantánea de natalidad que hay en la población, que lo abreviamos como B, menos la tasa instantánea de mortalidad que hay en la población, que es lo que abreviamos como D. B es la abreviatura de birth en inglés y D es la abreviatura de death en inglés, nacimientos y muertes. Bueno, pues simplemente sustituimos la R por esta diferencia. El siguiente paso, bueno, pues simplemente modificamos ligeramente esta ecuación para multiplicar N sub D por cada uno de estos términos y nos queda esto que vemos aquí. Pues bien, el siguiente paso que vamos a hacer es esta B, la tasa instantánea de nacimientos per cápita en la población de depredador vamos a hacer que sea función del número del tamaño de la población de presas. Esto tiene sentido porque en una población de depredador que solamente se alimenta de una presa la tasa instantánea de nacimiento per cápita dependerá de lo bien o lo mal alimentadas que estén las hembras. Si están bien alimentadas, es decir, si tienen muchas presas disponibles, su tasa instantánea de natalidad será más alta pero si tienen pocas presas o ninguna pues su tasa instantánea de natalidad tenderá a cero. Bueno, pues vamos a ver cómo podemos hacer esta modificación. Fijaos, aquí en esta ecuación lo único que he hecho ha sido sustituir la B, la tasa instantánea de natalidad en la población de depredador por este término que veis aquí. Bueno, realmente la N sub D la seguimos teniendo en los dos así que B equivale a N sub P por P y por C. Es decir, todo este término es la tasa de incremento de población gracias al consumo de las presas. Aquí lo único que hemos introducido es un valor nuevo que es la C porque la P ya la teníamos y la N sub P ya sabemos lo que es es el número de presas que tenemos. N sub P multiplicado por P que era la tasa de depredación lo que nos da es la tasa instantánea de captura de presas por parte del depredador. ¿Y la C qué es? Pues la C es otro índice que nos permite transformar el número de presas que captura un depredador en descendientes. Por ejemplo, si una hembra de lince necesita capturar 10 liebres para obtener la energía necesaria para producir una cría pues esa C sería igual a 10. ¿Vale? Así que todo este término en último término lo que nos dice es cuánto aumenta el tamaño de la población de depredadores gracias a la captura de presas. Y a este término le restamos este que es la tasa instantánea de mortalidad que ya lo teníamos aquí. Bueno, pues ya tenemos un sistema de dos ecuaciones. la ecuación que nos predice los cambios de tamaño de la población de presa en función del tamaño de la población del depredador y esta otra que nos dice lo contrario los cambios en el tamaño de la población de depredador en función del tamaño de la población de presa. Vamos ahora a buscar soluciones gráficas a estas dos ecuaciones. Vamos a tratar de contestar a esta primera pregunta ¿cuántos depredadores puede haber para que el tamaño de la población de presa sea estable? Bueno, pues si recordáis cuando vimos el modelo de competencia entre dos especies la solución gráfica que buscábamos la dibujábamos en un plano definido por el número de individuos que había en las dos poblaciones que competían. Bueno, pues de forma análoga ahora vamos a generar un plano definido por el número de depredadores en el eje de las X y el número de presas en el eje de las Y. Volvemos a la pregunta ¿cuántos depredadores puede haber para que la población de presa sea estable? Es decir, para que diferencial de N sub P partido por diferencial de N sub T sea igual a cero. Bueno, pues habrá un valor un valor que será un N un tamaño de la población de depredadores para el que se cumpla esto. Ese valor lo vamos a poner en nuestra gráfica y estaría indicado por esta línea punteada azul de manera que en todos los puntos a lo largo de esta línea se cumple que la tasa instantánea de cambio del tamaño de la población de presas es igual a cero. ¿Qué tamaño tiene que tener la población de depredadores? Bueno, pues esto os lo dejo como tarea os vais a la ecuación anterior del crecimiento de la población de presas y despejáis de ahí el valor de N sub D cuando el diferencial de N sub P partido por diferencial de T es igual a cero. Y os tiene que salir esto ya os doy el resultado ¿vale? Pero tenéis que hacer vosotros la derivación. Bueno, pues esta línea volviendo a la comparación con el modelo de crecimiento de dos poblaciones que compiten sería la isoclina de crecimiento cero para la población de presas de manera que si el número de depredadores supera ese valor el tamaño de la población de presas disminuirá tanto más cuanto mayor sea el número de depredadores pero si hay menos depredadores de lo que marca ese umbral el tamaño de la población de presas podrá aumentar tanto más cuanto menor sea el número de depredadores. Bien, ahora podemos plantear la pregunta opuesta ¿y cuántas presas ha de haber para que la población de depredadores sea estable? Pues lo mismo habrá un valor teórico de tamaño de población de presas que lo podemos marcar por otra isoclina esta línea que hemos dibujado en rojo y para todos los puntos que componen esa isoclina se cumple que el tamaño de la población de depredador se mantiene estable. ¿Qué tamaño de población de presas tiene que haber para que se cumpla esta igualdad? Pues de nuevo os vais a la ecuación de crecimiento de la población de depredadores de depredadores y despejáis el tamaño de población de presas para que se cumpla esto. Y ya os digo que os tiene que salir esto pero por favor haced el esfuerzo de despejarlo de la ecuación que es muy sano despejar términos a partir de ecuaciones. Bueno, pues ahora ya tenemos este plano definido por estos dos ejes dividido en cuatro cuadrantes por estas dos isoclinas entonces tenemos cuatro situaciones teóricas posibles que es cada uno de estos cuadrantes. Vamos a ir a este plano vacío que tenemos aquí arriba es lo mismo aquí tenemos el número de depredadores y aquí el número de presas y vamos a ir dibujando en cada cuadrante lo que ocurre. Si estamos aquí en el primer cuadrante estamos en una situación en la que el tamaño de depredadores aumenta y el tamaño de presas también aumenta. Perdón, se me ha olvidado decir que el punto donde se cruzan las dos isoclinas lógicamente sería un punto de equilibrio en el cual ninguna de las dos poblaciones cambia de tamaño y si nos salimos del punto de equilibrio pues podríamos estar oscilando en torno al punto de equilibrio de forma con oscilaciones más amplias y nos alejamos más o con oscilaciones más estrechas. Bueno, vamos ahora sí a ver un resumen de esto en este otro plano. Partimos del primer cuadrante. Las dos poblaciones aumentan luego si estamos en cualquier punto de este cuadrante la tendencia es a desplazarnos hacia acá y entrar en el siguiente cuadrante. En este cuadrante el tamaño de la población de presas tiende a disminuir mientras que el tamaño de población de depredadores sigue aumentando. La resultante de esos dos vectores tira hacia abajo me lleva hacia el tercer cuadrante. ¿Qué pasa en el tercer cuadrante? Pues que las dos poblaciones tienden a disminuir la de presas y la de depredadores. La resultante me lleva hacia el cuarto cuadrante y en el cuarto cuadrante la población de presas tiende a recuperarse mientras que la de depredadores sigue disminuyendo. Así que lo que generamos son oscilaciones en torno a ese punto de equilibrio. Vamos a ver en este otro gráfico de abajo lo mismo que ocurre en estas cuatro situaciones pero sobre un plano diferente. Ahora en el eje de las X pongo el tiempo y aquí pongo en el eje de las Y el tamaño de población de presas en rojo y de depredadores en azul. Bueno, pues la situación uno que es el primer cuadrante vemos que tanto la población de presas como la de depredador tienden a aumentar pero cuando entramos en la situación dos la población de depredadores sigue aumentando ¿vale? Mientras que la de presas ahora ya disminuye. Entramos en la situación tres la población de presas sigue disminuyendo pero ahora la población de depredadores disminuye también. ¿Lo veis? Las flechas aquí muestran disminución en las dos poblaciones y en la situación cuatro se recupera la población de presas y la población de depredadores sigue disminuyendo. Bueno, pues como veis ya hemos generado con este modelo matemático unas oscilaciones del tamaño de la población de depredador y de presa que están desfasadas una respecto a la otra. Es decir, hemos recreado unas oscilaciones similares a las que los datos empíricos nos muestran. Así que este modelo funciona. Este modelo tiene muchas aplicaciones porque el hombre explota muchas especies para su propio beneficio. Bueno, pues con estas ecuaciones puede hacer cálculos de por ejemplo cómo tiene que ser su esfuerzo de captura para conseguir que la población explotada, que la población de sus presas no se extinga. Por ejemplo, este modelo se desarrolló para estimar los esfuerzos pesqueros sobre las poblaciones de peces que pescamos porque ya se observó hace unas cuantas décadas que las reservas de especies de peces que utilizamos en nuestra alimentación se pueden extinguir si no controlamos nuestro esfuerzo de pesca. Bueno, pues estas ecuaciones se utilizan por ejemplo para eso. Vamos a terminar ya el tema con una última reflexión y es qué pasa en un sistema como este si eliminamos al depredador por ejemplo en este caso el lince. Bueno, pues si el lince es el elemento que controla a la población de presas podemos esperar que si los lince se extinguen la población de liebre se dispare de forma exponencial hasta que la frene otro factor que puede ser su propia competencia intraspecífica o por ejemplo la existencia de una enfermedad o de una plaga o de cualquier cosa. Así que los depredadores son muy buenos y muy sanos en los ecosistemas para mantener las poblaciones de sus presas en tamaños razonables en tamaños saludables. Ya hablamos de esto en algún tema anterior vimos por ejemplo hablamos un día de que en España por ejemplo tenemos un problema de descontrol de poblaciones de algunas de algunas especies como los jabalís que son animales grandes y que no tienen depredadores naturales apenas porque los depredadores grandes que serían los osos y los lobos pues los tenemos los hemos diezmado entonces el único depredador que queda para controlar esas poblaciones es el hombre a través de la caza entonces quería terminar con la reflexión de que la caza pues a lo mejor no nos gusta hiere nuestra sensibilidad pero es que es necesaria para controlar esas poblaciones entonces este tipo de cosas esto es un titular de un periódico el año pasado que hubo bueno por una serie de movimientos de grupos animalistas pues se consiguió que temporalmente se suspendiera la caza en Castilla y León bueno pues esto no es nada bueno para los ecosistemas esto lleva a que las poblaciones de grandes herbívoros sobre todo se disparen eso fomenta que los herbívoros a lo mejor empiecen a sufrir muchas enfermedades que antes no se transmitían tan fácilmente y a veces estas poblaciones son reservorios de enfermedades que nos afectan también a nosotros hago referencia también para los que asististeis a la sesión esta de ambientate sobre el lobo había un documental muy interesante bueno un documental muy breve sobre el impacto que tuvo la reintroducción del lobo en el parque nacional de Yellowstone bueno pues esto es otro ejemplo de como los depredadores son fundamentales en los ecosistemas y si no hay depredadores es el hombre el que tiene que ejercer ese papel de depredador aquí termino con alguna bibliografía de la que he utilizado para preparar este tema y si tenéis alguna duda entiendo que estos modelos matemáticos pueden ser un poco más farragosos de comprender si tenéis acceso a algún libro pues os pueden ayudar y si tenéis alguna duda pues me escribís un correo electrónico de compadre de compadre ¿qué es lo que seiende es lo que es Alyssa el ratónico se